¡Issis! ¡Issis! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Agárrala, Isis! ¡Agárrala, niña! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, no! ¡La niña, la niña! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La piscina, son las 5 y 55 de la mañana, está el sol, mira, uy, Diosito, está temblando, mira, mira, mira cómo está temblando, mira cómo, ¡uy, carajo! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, carajo! ¡Concha, sumare! ¡Concha, sumare! ¡Huevón! ¡Concha, sumare! ¡Terremoto! ¡Concha, sumare! ¡Concha, sumare! Oye, Lima, eso no es nada, lo que estamos viendo, es un terremoto bien fuerte, mamá, mi mamá está en el baño, me acabo de acordar.